Air Canada, que perdió una rueda de uno de los trenes de aterrizaje en el despegue desde la ciudad de Madrid, logró arribar al aeropuerto de Barajas con éxito a las 19.10 horas locales. Esta aeronave sobrevoló aproximadamente tres horas la capital española para realizar un aterrizaje de emergencia después de que una falla en el despegue afectó una llanta y el piloto decidió no seguir el trayecto a Toronto, su destino original. El avión llevaba unos 130 pasajeros a bordo y ya se encontraba a 2.300 metros de altura, viajando a 550 kilómetros por hora. El gabinete de crisis coordinó el proceso de aterrizaje en la pista de la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Barajas. Un avión F-18 acompañó el recorrido de la aeronave afectada para revisar visualmente los daños causados en el 767 de Boeing. La nave sobrevoló la ciudad para soltar combustible, perder peso y reducir los riesgos en el aterrizaje. Este hecho ocurrió poco después de que el aeropuerto de Barajas detuviera operaciones por el sobrevuelo de drones en su espacio aéreo, ya que por seguridad los aviones no pueden realizar maniobras de despegue y aterrizar al existir cuerpos extraños en la zona aeroportuaria.